El viaje inolvidable La mosca que da lugar a la historia de hoy es la super conocida Feasantail. Siempre les digo a mis amigos pescadores que, para mí, el mejor momento de una salida de pesca es justo antes de salir. Algunos dirán que estoy loco… y puede ser, sí. Recuerdo los instantes previos a un viaje de pesca como el momento perfecto. Todo está por venir y todo puede suceder. No hay frustraciones, ni fracasos, ni competencia. La previa siempre es perfecta. Luego, cuando todo comienza a desarrollarse, se revela la verdad y no siempre esa verdad es como uno la soñó. Pero la previa es siempre emocionante y perfecta. Un entusiasmo único, distinto a todo lo demás. Nunca voy a olvidar esa previa. El preámbulo de mi primer viaje a la Patagonia a pescar truchas. Me acompañaba, cuando no, mi viejo amigo de aventura Fernando Beysier. Resulta que mis viejos nos escucharon hablar que queríamos ir a pescar al sur. Y ellos tampoco se perdieron la oportunidad, así que nos invitaron a ir con ellos. Y por supuesto, aceptamos. Ya he contado esta historia en otro video y no quiero reiterarme, por lo que voy a ir al grano. La historia de la mosca. La Feasant Tail es un clásico. En la Escuela San Huberto fue una de las primeras que nos enseñaron y claro, para el viaje ya tenía atadas unas cuantas y formadas prolijamente en línea en mi caja de moscas, como si la caja fuera un portaaviones y las moscas pequeños aeroplanos listos para salir. Mi primera tarde de pesca ya había sacado mi primera trucha con mosca. Sin embargo, esa y las que siguieron eran de las clásicas pequeñuelas, esas que consuelan al pescador novato. Estábamos felices, probábamos moscas y caminábamos más de lo que pescábamos. Disfrutábamos cualquier cosa que se dignara a tocar nuestro absurdo artilugio emplumado. Pasamos una semana entera acampando más yo abajo. No existían entonces los famosos campings que hoy abundan en ese tramo del río. De modo que armamos campamento donde más nos gustó. Mis viejos nos dejaron y ellos se fueron a hacer su vida. El clima no pudo ser mejor. El día anterior a nuestra llegada estuvo lloviendo mucho, pero desde nuestro primer día de acampe hasta el último el sol estuvo ahí firme y el viento nunca sopló. Una semana perfecta. Pescábamos un poco a prueba y error. Ese era el método. Nos pasaba lo que a casi todos. En las clases nos explicaban cómo leer las aguas. La escuela tenía videos muy didácticos de referentes muy famosos del país del norte. Gary Borger, Doug Schweitzer, Rick Huffele. En la clase nos quedaba todo muy clarito. Era muy simple de entender. Claro, pero al llegar al río, nos parábamos ahí en el lugar elegido y no podíamos leer mucho más que una corredera o un pozón. Seguíamos siendo algo así como analfabetos en el arte de interpretar el agua. Por inexperiencia o exceso de entusiasmo, nos levantábamos siempre demasiado temprano, a veces de noche. Era comienzos de abril y el sol, en ese momento, tarda bastante en iluminar el valle del Malleo. Por las noches se lava y las mañanas eran durísimas. Una de esas mañanas, cuando por fin el sol nos tocó, salimos a pescar, como cada día. Fuimos río arriba, no mucho. Yo até una Fezzantail a mi Tippet 4X, le puse un indicador de pique bien arriba en el líder, uno de esos autoadhesivos, me metí un poco en el agua y arranqué a pescar. El agua estaba helada, pero yo vestía waders de neopren de 4 milímetros, no muy estéticos que digamos, pero el frío no era un problema. No pasó mucho tiempo hasta que algo sucedió. Hoy todo eso está guardado en mi cabeza de manera caótica, porque fue así como todo ocurrió. No recuerdo claramente el momento en el que el indicador de pique desapareció, pero es evidente que lo noté porque la trucha sola no se clavó. Yo levanto la caña y me sorprende la violencia de la corrida inicial, larga y pareja. Jamás había experimentado eso, ni en los días previos ni nunca. Sin embargo no tardé mucho en entender que lo que estaba enganchado en la otra punta del líder y saltando para todos lados no era un pequeño pez y que además estaba muy enojado. Habrán notado que algunas de las fotos tienen un aspecto raro, un color virado como al amarillo y el verde. Durante la pelea con esa trucha arcoiris mi sorpresa y emoción era tal que al intentar salir del agua, caminando hacia atrás, tropiezo con una piedra y caigo. La gelida agua me llegó hasta el cuello. Traté de incorporarme, me volví a resbalar hasta que me paré. Empapado y tiritando, pero feliz, noto que mi cámara de fotos me había acompañado en la inmersión. Todos juntos, feliz por lo que estaba pasando y al mismo tiempo puteando por la cámara. Salgo del agua. Por fortuna la trucha no se desprendió y pude terminar de arrimarla. Fernando la agarra con sus manos. Un arcoiris maravillosa. No podía creer la trucha que acababa de pescar. Le digo a Fernando que me tome una foto y lo gracioso fue que en el momento en que Fernando está tomando la foto, la cámara chorreaba agua. Tiempo después, la intriga se develó, la foto pudo ser revelada y su extraño aspecto es el recordatorio más fiel de por qué este viaje fue inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!